La música y cómo influye para cada uno Contesta, vamos a contestar nosotros Porque nosotros somos estudiantes ¿Podemos contestar nosotros? ¿Qué es la música para vos y cómo influye? Bueno, la música para mí es un entretenimiento E influye de manera positiva en mi vida Me sirve para distender Y lo uso como un medio para pasar el tiempo Por ejemplo, cuando viajo los fines de semana Voy escuchando música Y el viaje de esa manera se hace más corto Bien, ¿qué es la música para Matilde Baroni? Estudiante, ¿eh? Estudiante, tiene un montón de cosas Pero si Matilde siempre está estudiando Siempre está estudiando ¿Qué es la música? Estudiante de La Plata La música es ese encuentro Que afecta cuando uno se conecta con eso Afecta el cuerpo Y ese cuerpo genera cosas Genera intensidades Mirá vos Para mí eso es la música No entendí nada yo Vamos de nuevo Entonces no, pero si no De esta escena Sí, y además Hola, yo soy Adriana Tengo 31 años Soy brasileira Estoy en Argentina hace 10 meses Curso la carrera de medicina Y vivo en una pensión con más tres chicas Y soy muy feliz aquí en Rosario La música para mí es algo que me acompaña En todos los momentos Y de cierta forma Es mi compañía Todo el tiempo Mi nombre es Sol Tengo 19 años Soy de Villa Eloisa Y ahora estoy viviendo en Rosario Estudio letras Y vivo sola Yo creo que la música Nos transmite a cada una de las personas Dependiendo del momento de la vida Que estemos atravesando sensaciones diferentes Y creo que Hoy A mí Lo que me genera la música La música es Por poner una palabra Alivio Creo que La música Dice lo que muchas veces No logramos decir Ya sea Música Que contenga letra O no Creo que es como La segunda voz propia Digamos Hola que tal Soy Juan Lucas Tengo 21 años Estudio arquitectura Y intento tocar el piano Y la batería La música Es compañero Es como un psicólogo Que te escucha Es muchas cosas Es como un hermano Un padre Alguien que Que está siempre con vos La mayoría de las músicas Que yo escucho En la mayor parte del tiempo Si están relacionadas A algún episodio de mi vida Recuerdan mi familia Mis amigos Tengo recuerdos A partir de la música Y eso hace con que Disminúa La sensación De 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 distancia física Que existe De ellos La música Me transmite De todo Me transmite sensaciones Cosas para la vida Principios Me lleva a lugares Me trae Me revuelca Me hace sentir cosas Que no sentiría capaz Con personas Me extrae del mundo Hay veces Que Solo toco para mí Ni para nadie más Y Y eso es Es difícil de explicar Porque es Algo entre la música Y yo Pero Pero me transmite Cosas Muy copadas No hay una música Particular Que me recuerde A mi pueblo O a mi familia Porque Precisamente Es el silencio La característica Más relevante Del lugar De donde vengo Pero de alguna manera La música Me ayuda A Poder Tapar De algún modo O disimular El ruido Insoportable De la ciudad Y de alguna manera También me ayuda A extrañar menos Ese silencio Tan particular De mi pueblo Habitualmente Cuando yo estoy estudiando Es común Oír música clássica Cuando No estoy Desarrojando Atividades Que necesitan Concentración Total Así Habitualmente Yo escucho Otros tipos De música Y que habitualmente Son músicas De mi país Música Escucho La mayoría Del tiempo Siempre ando No se puede salir Sin los auriculares Me gusta también Mucho Escuchar música Solo O sea Más allá Del celular Ponerme a escuchar CDs enteros Decir Hoy escucho esto Y así Se aprende Se conoce Mucho más La música Es un Método De unión Es Forma grupos Pero Pero yo también A veces la tomo Muy propia Muy mía Y muchas veces La gente no me entiende Generalmente Escucho música De noche Porque es El momento En el que estoy En mi casa No suelo Andar por la calle Con auriculares Ni escuchar música En el colectivo Yo elijo Mi casa Para escuchar música Suelo escuchar música Mientras leo Como estudio letras Tengo Una gran cantidad De cosas Para leer Y dependiendo Del tipo De lectura Que me den En la facultad La acompaño O no con música Generalmente Cuando son Lecturas De novelas O de poemas Suelo poner música clásica Para acompañarme La verdad que Es lindo vivir con gente Pero Tiene sus Contras Yo siempre uso Una frase Que Que la dijo Una persona muy importante Que dice Que el rock Simplemente Es un género O ritmo musical Den compás Simples En cuatro cuartos Acentuado En el segundo Y cuarto tiempo Eso es el rock Y eso lo dijo Charly García Así que Para mi Eso es el rock Y la música Y todo Es un género Es un género